Gracias. 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 Vamos a comenzar con el registro. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¿Cierto? 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 ¿30,258? ¿1,260? ¿2? ¿Acá? ¿Ya se? ¿Para que lo hubo un volante? ¿La sucedió en torno? ¿Qué más? ¿35,908.39? ¿Cierto? ¿24,046.80? ¿Cierto? ¿40,46? ¿80? ¿31,900.11? ¿60, lake? 9.378.168.168.168.148.142. 7.388.165. treinta y cinco mil novecientos ocho punto treinta y uno veinticuatro mil cero cuarenta y seis punto ochenta treinta y uno mil novecientos punto ochenta nueve mil trescientos setenta y ocho punto setenta ciento sesenta y nueve mil quinientos novecientos cuatro minutos el siguiente número de publicaciones de los actos sociales no no Gracias. 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 de local novedores de la Secretaría General de Morelos Jalisco. Se inició con la ruta apertura de protestas de la licitación ADP de abogar LPL de abogar 609 y abogar el 2019. Compras de aceites, lubricantes y aditivos para vehículos oficiales del gobierno municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones, Norma de Carmen Orozco González, regidora presidente del Comité de Adquisiciones. Juvenal Sánchez Sánchez, representante de la Cámara Nacional de Comercio Unido de Tepatitlán. El ingeniero Efraín Cruz González, presidente del Colegio de Tepatitlán y el ingeniero civiles de Jalisco. El ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable. La licenciada Cecilia Carranza de la Mora, órgano interno de control. El licenciado Atanasio Ramírez Torres, jefe de emigresos. El arquitecto Alfredo Gutiérrez Sánchez, representante del Colegio de Arquitectos de Tepatitlán AC. Y la licenciada Karina de Andaba, director de Provedoría Municipal, así como los proveedores que acudieron a esta reunión y que firman al final. La bienvenida estuvo a cargo de la regidora Norma del Carmen Orozco González, presentando a los asistentes y presentando las propuestas que se desviven a continuación. Valvolai, su pieza, por 185 mil, 114 pesos con 93 centavos. Lubrifintros SADCB Filios 66, 169 mil, 598.42. Lubricantes de los altos SADCB, 129 mil, 398.37 pesos. Se manifestó a los presentes que, posteriormente a lograr el Comité de Adquisiciones con base en el capítulo 17 del Reglamento de Adquisiciones para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, analizará cada una de las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el al resto de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Provedoría Municipal para dar a conocer la empresa que quedó, que de acuerdo al pliego de especificaciones sea la mejor opción. Teniendo carácter de la pregable y será dado a conocer a los asistentes en las oficinas ubicadas en la sector de la primera local número 7, el día martes 26 de marzo del 2019, en punto a las 14 horas, y será publicada en la página www.tepatitlán.gov.mx. Siendo las 10 horas con 30 minutos, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con el aprobado en la calendarización de la licitación a DEPUR de abonar el MPR de abonar 009 de abonar 2019. Gracias. 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 Gracias.